No se recuerda a Gastón y Álvaro Sexto, ni que la Roja le ganara al mundo entero, pero está claro que España está de moda y no es por eso es por culpa de unos carotas. Ya nadie admira a la Jota Aragonesa, ya ni le gustan las paellas de Valencia, pero es que es cierto que España está de moda, por los cabrones que a los ciudadanos roban. Para el extranjero solo somos playa y buena fiesta na' más, pa, pa, uau, y el politiqueo coño que en España no hace más que robar. Pa' la monarquía somos un gran maco donde ellos chuparán, y pa los del pueblo el país se hunde y nadie los va a salvar. Música 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 Robó nuestro dinero y su mujer pa' suiza. Cristina, qué lista, esa no come allí pan con mantequilla. Qué ruina, el rey por quinta vez va y se salta a la lista, y yo que pa' una muela me pegó una vida. Familia de ruinas, encima viven de lo que a ti y a mí nos quitan. Y yo, me patear que a la familia volvo, pensaré hasta que muera mamando de aquí, porque España es así. España es así. España es así. Con el sueldo base más bajo de Europa puedo presumir y sobrevivir. Oh no, pero es que España es así. En el paro estoy, en el paro estoy. Pero yo me voy al guachiche de Paco, McDonald me harto al cine un domingo, me pido unos nachos de hotel pa'l sureto, pulsera en la mano, y veo a Reucas aunque sea más caro. Ya no quiero un móvil, yo quiero un smartphone. Y qué estoy haciendo, porque coño bailo así. Porque bailo así. Y yo, es que en el paro estoy. Si vas a estudiar, no es España el país ideal. Los estudios universitarios son mucho dinero. Ayudas no dan, de tu casa te debes marchar, pa' lograr un futuro académico en el extranjero. Vergüenza me da, no se puede aguantar, que tu hijo no estudie carrera, pues me faltan medios. Es normal cuando cobras de paro cuatrocientos euros. El gobierno prepara, adquiere cultura de pibos. Qué cabrón, el futuro de España es solo pa' ricos. Fuerte mierda que ya hasta los jueces se ríen del pueblo. Ni de ellos me fío, se venden por dos putos euros. Por un juicio deben de pagar, se ha matado a tu hija. A dos putos niñatos que solo han contado mentiras. Un pueblo que siente miedo, se puede pasar. Y es cierto, los jueces no tienen huevo. Es un hecho que España va mal, no lo tenemos claro. De millones de parados, eso no hay como pararlo. Nos hacen recortes, congelan pensiones, no hay nada que lo solucione. No cansamos de tanto escuchar, nunca hay brotes verdes. Que la prima ya desciende, pero sigue igual la gente. Ni un puto trabajo, no cobro ni paro. De nuevo volvió a engañarnos. Oh, si hoy tú te metes, te ocupas. Tranquilo que nadie te culpa. Tú solo te buscas un techo, el techo que te prometieron. La gente se muere de hambre, y aquí no nos ayuda nadie. Que pinta esta mierda gobierno, que solo ayuda a los banqueros. Nos dicen que fue culpa nuestra, que preferimos la peseta. Si España no tiene ni un euro, es porque robaron dinero. Dinero pa' comprarse un yate, dinero para sus trajes. De España dice el extranjero, que de ladrones está lleno. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pa' vivir en este país, no te lo pienses más, vuelco en tu Canarias. Y disfrutar, en el litoral, un horario especial pa' bañarte en la playa. Comprobarás, que aquí la pobreza triplica en cifra la de toda España. Y si quieres hay algo más, y si quieres hay algo más. Porque aquí en Canarias no es como la pinta. No es lo que ves. Si con mis familias en el desempleo y viviendo casas. Y si vas por mi barrio, me tocan los huevos fantasas y cerradas. Y el puto gobierno, mierda de Paulino, de estos temas pasas. No es lo que ves. Las delincuentes aumentan, barrios como el Cabo, Tato y Santa Clara. Déjeme la vergüenza pasar conmigo por Parque Laranja. La policía al lado haciendo su trabajo y no hacen nada. No es lo que ves. Hay niños en Canarias que van al colegio y sin comer nada. Mientras el gobierno lo único que hace es recortar las palas. Estoy hasta los huevos de que esta gente se rían mi cara. Estoy hasta los huevos de que esta gente se rían mi cara. ¡Ah! En tu propia cara. En tu propia cara. ¡Ah! 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 ¡Ah!